En esta ocasión nuestro recorrido es en la Mixteca Alta de Oaxaca, sede de dos grandes joyas de la arquitectura patrimonial de México. Nos referimos a los exconventos de Yanguitlán y Tepozcolula. El exconvento de Santo Domingo de Guzmán en Yanguitlán es una construcción de casi 6.000 metros cuadrados de cantera blanca, erigida en lo que hoy es una pequeña ciudad de 1.600 habitantes y que fue, desde época prehispánica entre los años 1000 y 1500, centro cultural y político de la zona. El Instituto Nacional de Antropología e Historia concluyó recientemente un extenso trabajo de restauración que incluyó la atención de problemas estructurales en la obra, así como de sus retablos, óleos y esculturas que pertenecieron a los dominicos durante su ocupación. Por ejemplo, el retablo mayor, con una estructura de biombo y que alberga pinturas del siglo XVI, atribuidas al reconocido pintor sevillano Andrés de Concha, que nos narran la vida de Jesucristo. Existen muchos tesoros y tradiciones culturales en Yanguitlán. Su templo y exconvento son el centro de estas tradiciones. El Museo de Sitio, instalado dentro del espacio del exconvento, presenta una exhibición de arte sacro, el facsímil del Códice Yanguitlán, así como elementos arquitectónicos recuperados de las diversas etapas de intervención. A unos 30 minutos de distancia de Yanguitlán, otro conjunto conventual se impone en el paisaje, San Pedro y San Pablo Teposcolula. Los primeros habitantes del lugar se asentaron en la cima de la montaña de Yucundá, o Pueblo Viejo, pero con el tiempo se trasladaron al valle, en lo que hoy se encuentra el poblado de Teposcolula. El exconvento de Teposcolula contiene la capilla abierta, considerada la más grande del continente americano, que destaca por su bóveda central de trazo gótico recientemente restaurada. En el atrio del exconvento también se encuentran restaurados un grupo de ocho lienzos anónimos de medio punto que datan del siglo XVIII y que narran la vida de Santo Domingo de Guzmán. La singularidad de estos cuadros es su colorimetría en tonos ocres. Teposcolula fue un lugar de caciques y de cacicas indígenas, cuya influencia perduró en el tiempo. Frente al templo y al atrio del exconvento se encuentra la recién restaurada Casa de la Cacica, construida en el siglo XVI, que destaca por sus bellos arreglos prehispánicos a pesar de la fecha de su construcción. Así, Teposcolula es un lugar donde la tradición prehispánica del pueblo se envuelve en la portentosa arquitectura religiosa. Un espacio de admiración y belleza, pero sobre todo, de identidad cultural. No dejes de visitar estos maravillosos recintos que han sido restaurados recientemente y que albergan piezas de inigualable valor histórico. Acompáñanos en esta visita por los tesoros de la Mixteca Alta de Oaxaca. Turismo Cultural INAH. La aventura del conocimiento.